¡Suscríbete al canal! El ministro en noviembre recibió un levantamiento de observaciones y se han demorado hasta ahora para entregar una licencia y no han tenido la capacidad de generar ningún espacio de diálogo real con la gente. Pero la gente parece, bueno, quienes están se oponen, no quieren dialogar. O sea, así se les pida, se les ruega, ahora le están rogando al gobernador una mesa de diálogo y no quieren. Mira, Enrique, el problema que tenemos es que al haberse otorgado la licencia, lo único que ha hecho el gobierno, lo único que ha hecho el señor Vizcarra es evitar que el EIA se venza. Y esa es la realidad. El EIA se vencía en agosto. Por eso es que han sacado corriendo esa licencia sin diálogo, sin conversación y sin nada. ¿Para qué? Para evitar que la empresa pase por SENACE, que es por donde deberían pasar en general los proyectos, para una evaluación de fondo y no hacer como hasta ahora, y como ha dicho el ministro acá, 20 años de historia mal llevada de la minería en el Perú. Y eso tiene que cambiar la cantidad de conflictos sociales que hemos tenido, Enrique, en este país y que tú has seguido de manera detallada y que no necesariamente hemos estado de acuerdo en varios de ellos, pero que por lo menos sí hemos tenido una conclusión siempre. Y es que no puede seguir existiendo un Estado débil que no tome decisiones claras y que no sea visto por la población como un ente neutral. Y que para eso ocurra no puede seguir siendo el Ministerio de Energía y Minas quien es juez y parte. Energía y Minas promueve proyectos, pero tiene que haber entidades ambientales neutrales como SENACE y quienes finalmente hagan evaluaciones serias. Si seguimos arrastrando estas historias de cuando el Ministerio de Energía y Minas quiso sacar como sea proyectos mineros, vamos a seguir con los problemas. Sin irnos tan lejos, Tía María está generando no solamente mañana empieza una movilización, como sabes, un paro en la zona, sino que tienes otros problemas que están latentes. Mi despacho, el despacho de la congresista Katia Gilbonio, hemos presentado una demanda de amparo contra el Ministerio de Energía y Minas por un proyecto minero aprobado también de la noche a la mañana, sin seguir las instrucciones como se tenían que hacer, que pone en riesgo el agua de Lima y que tampoco pasó por SENACE. Fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas. Eso no tiene sentido, Enrique. Este es un problema del Estado del manejo del gobierno. ¿Tenemos un gobierno débil en este momento? Mira, yo creo que tenemos arrastrada una institucionalidad vinculada a la minería que no quiere terminar de cambiar. Después de Conga, se suponía que teníamos un antes y un después. Después de Conga, se plantearon un conjunto de caminos institucionales diferentes. Se creó el SENACE. Se plantearon que tenían que existir entidades neutrales y que no podía ser el ente que promueve la minería, el ente que evalúa si es que esa minería es adecuada o no es adecuada. Y eso que debería haber cambiado inmediatamente ha ido demorando, demorando, demorando en salir y aún siguen procesos agónicos como ese que estamos viviendo, que siguen sobreviviendo etapas pasadas, alrededor además de empresas que no quieren cambiar de procedimientos. Sinceramente, como te digo, ¿tía María importante para quién es? Hoy día, tía María es importante para SAUDER. Y por eso, como era importante para SAUDER, no se quiso esperar a un plazo para que pudieran eventualmente seguir un procedimiento nuevo con la población en base a un diálogo, sino que se quiso, como sea, terminar de sacar. Hoy el gobierno dice que era una mesa de diálogo. Esa mesa de diálogo, llamada por el actual ministro, lo único que tiene es cómo son las condiciones para que sí o sí salga el proyecto. Tú tienes un valle fértil, activo, con un conjunto de productores que te dice, si esa es la premisa del diálogo, cuéntame por qué voy a dialogar. También permíteme a mí plantearte la premisa de que hoy, como están las cosas, no me interesa que salga el proyecto. Pero con un crecimiento de 0%, 0.1%, 0.2%, 0.7%, como estamos teniendo, tía María es vital. Tía María no significaría más de 1.4% de las exportaciones, no del crecimiento, Enrique. En renta significa 0.4% en impuesto a la renta, Enrique. Significaría una enorme cantidad y caen para la zona también. El tema de fondo es, con 0.4% de impuesto a la renta en el país, más ganaríamos con lograr recuperar lo que no logramos recuperar con evasión tributaria y con elusión tributaria. La SUNAT dice que son más de 50.000 millones al año, al año, que el Estado peruano pierde porque no tenemos una eficiencia en la recaudación. ¿Van a interpelar al ministro Edmonds? Sí, estamos preparando un proyecto de interpelación. ¿Por qué? ¿Por tal la licencia? No, no solamente por tía María. Tía María es uno de los problemas que nos preocupa desde el Ministerio de Energía y Minas. Otro tiene que ver con PetroPerú y con, bueno, como has estado dialogando con él, con estos derramas que estamos viendo cotidianamente. Otro es el proyecto Ariana, que a mí me gustaría conversar contigo y traerte, si podemos, el próximo domingo cuáles son las razones o cuando tengas tiempo, por las cuales estamos desde el despacho de la congresista Gilbonio del Mío presentando esta demanda de amparo. El 5 de agosto tenemos una audiencia ya para debatir con el Ministerio de Energía y Minas por qué creemos nosotros que este proyecto minero pone en riesgo el agua de Lima de más de 10 millones de peruanos. Y estamos incluyendo también el tema de la nueva ley de hidrocarburos, que es algo de lo que no somos opuestos. Muy bien. Le ruego una pausa chiquitita y volvemos para seguir este diálogo con Marisa Clave sobre otros temas interesantes como las prioridades en el Congreso. Ese árbitro no cobra nada como tu cuenta free, sin comisiones, sin mantenimiento y sin límites en todo el Perú. Abre tu cuenta free en Scotiabank y Credit Scotiabank, la única cuenta en el Perú que no te cobra nada. ¿Escucharon? Ya estamos de vuelta para seguir este diálogo con Marisa Clave. Congresista, yo quiero hacerle preguntas cortitas sobre, por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con el retiro del Tribunal Constitucional del Consejo para la Reforma de Justicia? ¿Lo justifica? A ver, el Tribunal Constitucional antes ha tenido una posición de abstenerse frente a determinados tipos de políticas y la verdad es que es una institución con una posición bien complicada. Sin embargo, creo que debieron decirlo antes. Es decir, el Congreso estuvo debatiendo la formación del Consejo para la Reforma y es el proyecto que más ha demorado de todos los proyectos que presentó el Ejecutivo para la famosa reforma del sistema de justicia. Entonces, en todo este tiempo, el TC pudo haberle dicho al Congreso, por las razones que finalmente expresaba hoy, que no lo incluyera y no lo hizo. Y creo que eso es un error. Porque una vez instalado el Consejo, retirarse, por más que en el fondo terminan teniendo razones que pueden ser incluso consideradas válidas. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un conjunto de decisiones que se tiene que tomar ahí, que pueden ser apeladas por otro y finalmente el ente que va a interpretar si eso es constitucional o no es el propio tribunal. Y que, por tanto, tienen que mantener su neutralidad. Sin embargo, sí creo que pudieron haberlo hecho antes y si no lo hicieron antes pudieron hacer, como han hecho, por ejemplo, en la Comisión de Alto Nivel. El TC es parte de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y hay varios temas en los cuales el TC ha dicho que se abstiene porque no puede tomar postura y podría haber hecho lo mismo. ¿Y con respecto a lo que ha dicho el Presidente de la Corte Suprema de que el Presidente de la República no debería presidir este Consejo? Es que el Presidente tiene que presidir cualquier Consejo en el que él esté. O sea, no puedes tener a la máxima autoridad del Estado sentado en un Consejo que no presida. ¿Está de acuerdo con el defensor que dice que para no exponerlo no debieron incluirlo? Tal vez. Hubiera sido lo mejor. Tal vez. Sin embargo, en ese momento también es cierto, y eso también hay que tomarlo en cuenta, que tú tenías que ponderar dos cosas. Expones al Presidente o le dices al país que este es un tema que puede manejar cualquier ministro. Y acabábamos de salir, Enrique, de uno de los escándalos más horribles que ha generado uno de los niveles de indignación que no sé si hemos tenido antes con tanta gravidad. O sea, es decir, escuchar a jueces como el señor Ríos o el señor Inostrosa hablando con los señores del Consejo Nacional de la Magistratura, viendo cómo relojeaban a quién colocan en cada uno de los lugares donde tiene que ver con la Administración de Justicia, donde pueden terminar preguntando si es que la niña la defloraron o no y si quería simplemente que a un violador de una menor le quitaran la sentencia o la minoraran la sentencia. Son cosas que eran demasiado liadas a la gente y a esta sensación de que la justicia ha sido robada, ha sido secuestrada por una mafia que tiene que ser enfrentada por las máximas autoridades del país. En ese contexto creo que es entendible. Pero claro, como las coyunturas tensas no duran tanto tiempo, hoy ya olvidamos el contexto. Entonces hoy nos preguntamos cómo es que el presidente preside este espacio. ¿Confianza diferida le suena? Me suena mentira en el Congreso. Es decir, la confianza diferida no tiene sentido si es que no hubieran personas que están diciendo que votaron de una manera pero que eso no quiso decir que empeñaban su palabra. Entonces, evidentemente, la confianza diferida no tiene sentido, así como no tiene sentido mentirle a la población porque quieres quedarte en tu puesto de trabajo. Es decir, si había gente que no estaba de acuerdo con los puntos esenciales planteados por el primer ministro en el momento de la confianza, entonces debieron votar rojo. ¿Para qué votaron verde? Si votaron verde es que se comprometieron. Si se comprometieron, debieron seguir. ¿Pero se comprometieron a qué? ¿A discutir las reformas o aprobarlas como el presidente quería? ¿Es válido que el presidente diga me gusta, no me gusta y no quiero, sí quiero lo que el Congreso aprueba? Bueno, el Tribunal Constitucional ha dicho que sí. Acabamos de pasar, recuerda, Enrique, por un problema que se remonta... No creo que el Tribunal Constitucional haya dicho, presidente, usted puede vetar lo que apruebe el Congreso. No, pero sí puede decir que el presidente puede hacer cuestión de confianza sobre todo. Sí, claro. Y, pues, puede hacerlo sobre proyectos de ley. Pero puede hacerlo, pero puede hacerlo permanentemente sobre los mismos proyectos. Puede hacerlo permanentemente sobre los mismos proyectos y nos puede cerrar. Es el único mecanismo que tiene el Ejecutivo para defenderse del Legislativo en un esquema de contrapesos. Le pongo un caso. No, puede no nos gustarnos, Enrique. Pero la Constitución echa la medida de Fujimori, porque nos olvidamos que esta Constitución es hecha a medida del Fujimori. A veces el Fujimorismo hoy se olvida que las herramientas que crearon para Fujimori son las que se están aplicando contra nosotros ahora. Cuando se implementó por primera vez la idea de la cuestión de confianza, se requería censurar tres gabinetes. Es decir, se requería tres momentos de crisis máxima para finalmente llevar a cerrar el Parlamento. ¿Qué cosa hizo el CCD, el Consejo Constituyente Democrático? Reducirlo a dos. Esa es una decisión del Fujimorismo para darle más poder a Fujimori frente al Legislativo. Entonces, ¿todos los presidentes podrían decir, no me gusta tu ley que has dado, te hago cuestión de confianza? Bueno, porque es que evidentemente son situaciones extremas, Enrique. No lo hacen todo el tiempo, no lo han usado nunca. ¿Por qué lo estamos utilizando ahora? Porque estamos en una situación extrema. Es un momento de máxima polarización entre dos niveles de gobierno, entre dos poderes del Estado, que por el sistema constitucional tienen poderes ambos. El Congreso puede sacar a un presidente por incapacidad moral. ¿Qué cosa es la incapacidad moral? Lo que evidentemente es más o menos una interpretación del Parlamento. Y el presidente puede cerrar el Parlamento. ¿Usted sí cree que el 25 de julio, el 26, el presidente puede decir, no me gusta lo que has dado, te cierro? Yo creo que el presidente podría volver a ser una cuestión de confianza si es que se ha distorsionado alguno de los proyectos que está trabajando el Parlamento en este momento. Muy bien. Una última pausa y volvemos. Regresamos. Con esta clave, ¿cuál debería ser las prioridades de la agenda del Congreso a partir de julio? ¿Después de este estrés permanente y agónico de la reforma política? Exactamente. Y no sabemos qué puede pasar. No sabemos si lo cierran o no, a tenor de lo que usted ha dicho. Pero vamos a suponer que se iban a elegir una mesa directiva del Congreso nueva. No sé quién es su candidato o candidata. Pero, ¿cuál debería ser la agenda? Hay quienes dicen que, por ejemplo, la ley de promoción agraria debería ser una prioridad. ¿Usted está de acuerdo? Obviamente no. No. Mira, yo creo, Enrique, primero que nada, es que para poder hablar de una agenda hacia futuro, el Parlamento no puede seguir en un eterno retorno al pasado. Y ese es uno de los problemas serios que tenemos en el Parlamento con la mayoría fujimorista. Hubo un momento de crisis con la cuestión de confianza, de crisis que vivimos todos, que vio la prensa, que vio la ciudadanía y que se resolvió con una votación. Esa votación fue como dar la palabra. Y lo que tenemos hoy es que desde ese momento hasta ahora, seguimos agónicamente trabajando una reforma que parece quitarle el tiempo al Parlamento. Dos reformas, judicial y política que no caminan. Bueno, pero seguimos en eso. Es decir, hemos aprobado tres proyectos, nos falta discutir paridad y alternancia, que para nosotras es fundamental porque es lograr la participación real de las mujeres. Nos falta resolver el tema de financiación y nos falta resolver el tema de inmunidad parlamentaria. Sin eso, hoy el Parlamento tiene muy difícilmente una agenda. Y yo sí creo que tenemos que sacar una agenda hacia adelante que nos permita ver, por ejemplo, reforma tributaria. Es un tema pendiente, Enrique, muy serio. El nivel de exoneraciones tributarias que tenemos se siguen simplemente prorrogando y prorrogando. Mira la campaña que hubo hace poco en la Cámara del Libro y otras que tienen que ver con en qué momento vamos a sentarnos a pensar seriamente y no simplemente una prórroga porque sí. Y tenemos de esas más de 200, Enrique. Y el Congreso tendría que sentarse seriamente a decir, bueno, ¿cómo funciona la tributación en el país en coordinación con el propio Ejecutivo? No lo estamos haciendo. Hubo un grupo de trabajo, quedó en la congeladora, yo fui parte de ese grupo de trabajo y hasta ahora no tenemos claridad de hacia dónde avanzar. Un segundo punto tiene que ver con la diversificación productiva y que tiene que ver con las herramientas para la economía en el país. Y ahí uno de los debates, por ejemplo, es la prolongación o no del régimen agrario. Yo en lo personal creo que no tiene sentido prolongar un régimen que le permite a unas personas que durante 20 años, la famosa ley Klimper, es decir, al final del gobierno de Fujimori, aprobaron un régimen excepcional que se ha ido prorrogando y prorrogando y prorrogando y que ya va a cumplir 20 años. Entonces, no tiene sentido prorrogar la excepcionalidad, Enrique. O hay algo que está mal de origen o estás creando un régimen general. Pero tú no puedes seguir hablando de excepcionalidad y sobre todo cuando se trata de derechos fundamentales como los derechos de los trabajadores que viven en una situación de explotación en los espacios de agroexportación. Debo entender que reformar el empleo y pedirle al Tribunal Constitucional que cambie su fallo sobre reposiciones a usted tampoco le hace... Pero no solo a mí, es decir, acabamos de tener una jornada nacional de lucha de la CGTP en contra de la política de productividad y competitividad del gobierno y uno de los elementos centrales tiene que ver con la lógica laboral. Enrique, la economía tiene que crecer, por supuesto que tiene que crecer y necesitamos generar empleo en nuestro país. Pero el problema serio del empleo no pasa porque el Tribunal Constitucional haya dicho que por un despido arbitrario corresponde la reposición. Hoy día, la mayor cantidad de la población que tiene un puesto de trabajo fijo no tiene un trabajo estable, Enrique. Tiene un trabajo por periodos. La mayoría por tres meses o por seis meses. Entonces, no es real que hoy día tengamos plenos derechos laborales y que el principal problema son los sobrecostos laborales en el país. El principal problema es que no se paga. La ley de empleo juvenil tampoco le pasa ese bien. Lo que se necesita es generar incentivos para lograr convocar a la población joven. Pero esos no pasan por decir que el joven, resulta que ahora es tu cholo barato, como se dice tradicionalmente, y este tiene que, comillas, pagar piso con sus derechos. Eso es lo que no tenemos que garantizar para las futuras generaciones, Enrique. Mi generación, la mayoría de mi generación, no tiene un seguro estable, no tiene ni siquiera una pensión para su vejez, porque jamás ha estado de manera estable en nada. Son los famosos independientes. Y así estamos generando hacia adelante una situación que hoy está muy grave en el país. Y sí tenemos que responder. Porque hoy día sí tenemos un problema de empleo y no puede ser que el BCR esté ocultando las cifras. Porque los datos que han entregado no son los del Ministerio de Trabajo. Y sí tenemos un problema serio en la zona urbana. Muy bien, me ganó la hora. Y le hago una pregunta para sí o no. Sí. ¿No le incomoda Vladimir Cerrón y Gregorio Santos como compañeros de ruta política? A mí sí. ¿Sí? ¿Usted diría que con Vladimir Cerrón ni a la esquina? Bueno, yo creo que sobre todo, si es que no cambia su opinión sobre el tema de mujeres y sobre el tema de LGTBI, no podríamos combinar. ¿Y si el tema de Venezuela no le preocupa? Bueno, también, pero en realidad creo que temas de fondo sobre las personas en el Perú son los temas que más nos diferencian. Congresista Marisa Gladys, muchísimas gracias. Espero tenerlo nuevamente para poder hablar de otros temas más que sean interesantes. Me encantada. Vamos a despedir.